...que volvamos, adhiero totalmente y lo venimos sosteniendo desde diferentes reuniones. Entonces, lo que quería marcar simplemente cuando me anoté, yo, era la diferencia entre legalidad y legitimidad. Lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando y viendo en todos los programas que pasan la realidad que nosotros vemos, es que Macri está perdiendo legitimidad, más allá del miedo que haya a perder el trabajo y todo eso. Pero esto es una historia que se repite. En mayo de 1810 hubo un problema así, donde el rey de España fue apresado y en su lugar se puso el hermano de Bonaparte. Entonces, la legalidad se mantuvo indirectamente a través de las juntas. Así surgió la Junta de Mayo también. Antes habían surgido otras juntas en el resto de Latinoamérica. Desde 1810 a 1816, el tema de la legalidad sustituida por la Junta de Mayo se transformó en otra cosa. San Martín, Belgrano y Artigas desconocieron esa legalidad. Por eso se pudo hacer llegar a la independencia de 1816. Entonces, el juego entre la legalidad y la legitimidad es algo a tener en cuenta. Por eso es importante el proyecto. Porque después la falta de legitimidad llevó a un nuevo poder que finalmente terminó con el triunfo de los poderosos que cuestionaban la legitimidad, que fue el poder central de Buenos Aires. Esto se repite. Es decir, si nosotros en este momento donde vemos que cae la legitimidad de Macri ante sectores que lo votaron, lo quieran reconocer o no, no nos importa. Ellos solo se van a dar cuenta porque el bolsillo es la fibra más sensible, como dijo el general. Entonces, si no tenemos un proyecto, nosotros vamos a caer también en lo mismo. No se olviden que el gobierno peronista no es un gobierno marxista, es un gobierno capitalista. Entonces, en el medio de un gobierno capitalista, intenta una torsión que los gobiernos liberales no intentan, que es la inclusión de todos. Porque en el gobierno de los 12 años, habían pobres, pero no habían hambrientos. Esa es la diferencia. El intento de la incorporación. Y eso es una novedad en los gobiernos que pretenden la inclusión social en la medida que el capitalismo lo permite. Porque el capitalismo realmente es un principio basado en el egoísmo. Y los límites que puede poner el gobierno los tenemos que establecer en un proyecto. Y ese proyecto tiene que establecer. Tenemos que partir de una reforma constitucional o institucional que evite que los ladrones, que los mercaderes, que los sofistas invadan y nosotros no tengamos recursos institucionales para modificar la situación. Nada más. Muy bien.